Hola, mi nombre es Saúl y hoy te voy a contar lo que tienes que saber sobre uno de los problemas de salud más frecuentes en los países desarrollados, la migraña. Vamos a hablar de por qué se produce, cómo influyen los hábitos de vida sobre ella y cómo mediante la dieta se puede mejorar este proceso. Recuerda que si te gusta mi contenido te puedes suscribir a mi canal de YouTube activando las notificaciones. Todos los miércoles a las 8 de la tarde te subo un nuevo vídeo explicándote conceptos y temas relacionados con la dieta, la nutrición y los hábitos de vida para mejorar la salud. Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de migraña, además de que es un problema bastante incidente y recurrente, sobre todo en las mujeres, un poco más que en los hombres, a nivel poblacional, es que es una patología, una condición, una enfermedad cuyo origen resulta desconocido o hay bastante discordancia o divergencia al respecto. Existen muchos artículos científicos sobre este tema, todos intentan un poco dilucidar cuál es la fisiopatología, pero la realidad es que las causas que puede desencadenar la migraña son muy diversas. Entre ellas tenemos la más clásica quizás, que afecta sobre todo a las mujeres, que es la migraña asociada al periodo menstrual, que se produce cerca de las semanas de la menstruación y suele ser recurrente todos los meses. Digamos que este tipo de migraña cuenta con un origen relacionado con el desequilibrio a nivel hormonal y, por lo tanto, el tratamiento, a pesar de que se puede enfocar en hábitos de vida, dieta y demás, como veremos a continuación, suele tirar un poco más por la vía de la farmacología, ya que, bueno, son desequilibrios bastante complejos y hay que tratar de forma individualizada. De todas maneras, este es un caso concreto. Después, la migraña puede estar producida por otros muchos factores. Tenemos, por ejemplo, una migraña relacionada con los hábitos de vida, otra bastante influida por la hipertensión. También la dieta e incluso el estrés pueden ser factores que determinen la aparición de este condicionante. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que la migraña cuenta detrás con una determinación genética importante. Es decir, hay ciertas personas que en su ADN tienen una predisposición a desarrollar esta condición o esta enfermedad y, por lo tanto, cualquier alteración en sus niveles de estrés puede desencadenar el problema y hay otras personas que casi nunca o nunca en su vida experimentarán una migraña o que suelen ser menos propensos a padecer dolores de cabeza, por lo tanto, es menos preocupante. Ahora bien, los expertos, a pesar de todas las discusiones que mantienen al respecto, afirman que existen dos condicionantes bastante claros a la hora de desarrollar la migraña, que son, en primer lugar, la hipertensión y, en segundo lugar, el estrés. Digamos que ambas condiciones se relacionan con un peor estado a nivel cardiovascular y que, por lo tanto, esto podría incidir. Hemos de tener en cuenta, y aquí hay, bueno, también bastante discolencia al respecto, que un incremento de la tensión puede generar mayor presión en la zona cerebral a nivel sanguíneo y, por lo tanto, desencadenar dolor y, por ello, esta situación, pues, se condiciona o se relaciona con un mayor riesgo, una mayor incidencia y un peor manejo de la migraña en sí. De todas maneras, lo que parece bastante claro, ya que la hipertensión todavía genera dudas, es que el mantener los niveles de estrés elevado, tanto para el envejecimiento como tanto para tener problemas cardiovasculares como complejos de otro tipo, e incluso también en el contexto de la migraña, parece bastante desaconsejable o bastante contraproducente, ya que modula o, digamos, desequilibra todo el proceso de hernostasis en el medio interno del organismo y esto genera alteraciones a nivel hormonal, alteraciones a nivel fisiológico, que se manifiestan de muchas formas distintas, y una de ellas es por este dolor de cabeza recurrente. Hemos de tener en cuenta también que la migraña se puede presentar o se puede experimentar de diversas formas. Digamos que tenemos una forma más clásica, que cursa con ese dolor de cabeza, sobre todo en la zona de los ojos, que muchas veces es incapacitante, que suele tener una duración en torno a las 24 horas, incluso a veces durante 48, y que ciertas personas, pues, impide llevar a cabo unos hábitos de vida normales, es decir, las personas que experimentan ese trastorno tienen que meterse en cama, tomar farmacología, incluso ponerse en frío en la zona de la cabeza, y durante 24 horas prácticamente no pueden desarrollar su vida normal, porque es totalmente incapacitante esta sensación o este dolor. Y después tenemos una segunda visión de la migraña, digamos que es un poco más ligera, quizás es la que más se produce en hombres, que cursa con la visión de unos puntitos en las zonas así del globo ocular, digamos que en el entorno visual, y que más allá de resultar una dolencia como tal, es algo que resulta molesto, es decir, pues, que incomoda, que también puede un poco limitar el bienestar o los hábitos de vida, pero que no están incapacitando, aunque en ocasiones vaya acompañando también de una situación de dolor de cabeza, o de sensación de estar un poco más cargado de lo normal. Ahora que ya hemos conocido las posibles causas de la migraña, que pueden ser bastante diversas, vamos a centrarnos en los tratamientos. Antes de esto, permíteme recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales, arroba saulnutri, para estar enterado de todos los conceptos y de todos los últimos tips relacionados con la dieta y con la nutrición. Bien, centrándonos en el tratamiento, podemos observar que existen varias vías distintas para abordar este problema. Tenemos la vía farmacológica, que quizás sea una de las vías de elección, cuando ya se presenta esta migraña de forma fuerte, de forma recurrente, y ya todo lo demás, bueno, pues ha fallado o llega tarde, y por lo tanto lo que necesitamos es un control sintomatológico. Digamos que la farmacología presenta una cierta carencia al respecto, ya que no tenemos ningún compuesto fármaco, por lo menos está poco desarrollado, que sea capaz de abordar el foco del problema, porque además ya dijimos que la fisiopatología tampoco estaba clara, entonces si no tenemos el concepto muy determinado de qué es lo que causa el problema, pues definitivamente podremos atacar a ello. Entonces, la mayor parte de los fármacos con los que contamos están destinados a enfocados, o sea, me duele la cabeza, me lo tomo, ejerzo un efecto analgésico, quizás una pequeña vasodilatación, o algún proceso fisiológico adecuado, y me permite reducir el dolor, la intensidad, o eliminarlo completamente, y que pueda seguir con mis hábitos habituales, o con mi día a día. Digamos que este es uno de los objetivos principales. Ahora bien, abusar de estos fármacos no suele ser adecuado, porque como todos estos elementos tienen también efectos secundarios, entonces es ideal o es aconsejable intentar dilucidar cuál es la causa y atacar al foco del problema, para evitar que se produzca en múltiples ocasiones. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que ya que existe determinación genética y la fisiopatología puede ser diversa, según el caso, no todos los fármacos, o no el mismo fármaco, puede ser igual de eficacia en todo el mundo, y, por lo tanto, puede ser necesario tener que probar. Es decir, una dosis de un fármaco X en una persona puede ser eficaz para él, pero no para otros individuos que tengan unas características similares o no. Entonces, muchas veces, aquí lo que se juega es con el ensayo-error para, primero, dar con el fármaco eficaz para la persona en cuestión, y, en segundo lugar, para manejar la dosis, que puede, además, tener que cambiarse con el vaso de estilo. Pero digamos que aquí nos estamos refiriendo al tratamiento sintomatológico, que no es lo que nosotros queremos conseguir, porque lo que buscamos, al fin y al cabo, es reducir la incidencia de este problema y, sobre todo, la intensidad, en caso de que se desarrolle. Entonces, para ello, nos podemos centrar en tres factores. Sobre todo, vamos a hablar del primero, que es la alimentación. Y es que la dieta, poco a poco, se está demostrando, cada vez existen más evidencias al respecto, conforme influye, de forma determinante, sobre el riesgo de desarrollar o de padecer migranias y también sobre su manejo. ¿Y cómo se articula dicha asociación? Pues bien, tenemos varias evidencias que sugieren que un consumo elevado de carbohidratos y, sobre todo, de azúcar y sildes incrementa mucho el riesgo de padecer migranias en aquellas personas predispuestas genéticamente. Recordemos, la determinación genética es importante en este sentido. Entonces, en aquellas mujeres, porque normalmente la recurrencia del problema es más alto en mujeres, aunque también en hombres, que suelen desarrollar migranias asociadas a la menstruación o asociadas a procesos de estrés con determinada frecuencia, reducir la cantidad de carbohidratos en la dieta puede ser una solución bastante beneficiosa y bien tolerable, pues que genera efectos positivos. Sobre todo, hay que centrarse, obviamente, en los azúcares simples, ya que son los carbohidratos de menor calidad. Tampoco es estrictamente necesario cedirse a un plan de dieta cetogénica, porque podría ser demasiado agresivo, no generar buena adherencia, que no todo el mundo se adapte bien a él. Pero sí que es verdad que acercarnos ligeramente, modulando bastante la cantidad de los hidratos de carbono que se incluyen en la alimentación habitual, pues puede repercutir positivamente en el manejo de esta patología. Sobre todo, en el caso de una persona que sufra migraña, cuando vamos a probar con esta estrategia, podemos intentar eliminar o limitar mucho el consumo, sobre todo de harinas, de arroces e incluso de granos y focalizar la ingesta de los hidratos de carbono por medio de los tubérculos, sobre todo, cocidos, e incluso por medio de también algunas legumbres que pueden estar bastante bien toleradas y nos aportan vitaminas y minerales. Esta sería una solución eficaz. Segunda solución importante, reducir también el consumo de ultraprocesados, por dos motivos. Primero, por la presencia de los adictivos que pueden alterar la microbiota que también guarda una relación intensa con el sistema nervioso central y cuyas alteraciones pueden repercutir en el riesgo de migraña y por otra parte por la presencia de ácidos grasos de tipo trans. Digamos que, aunque la inflamación puede no estar directamente relacionada con el proceso de migraña, es decir, que la sucesión no sea la inflamación aumenta, tengo más migrañas, sí que es verdad que como ya comentamos en otros vídeos en este canal, la inflamación crónica de bajo grado afecta a la fisiología y al equilibrio interno del organismo. Entonces puede guardar una cierta asociación con el problema. Digamos que nuestro objetivo siempre va a ser buscar la nuestra asesina medio interna, es decir, una situación de equilibrio y para ello limitar a medida de lo posible el consumo de todos aquellos alimentos que resulten extremadamente inflamatorios va a ser positivo. Por ello, podemos utilizar las grasas de calidad y reducir mucho las de tipo trans para conseguir que la inflamación se desarrolle de forma óptima y que también ayudar a esto y que también esto ayude a evitar las migrañas recurrentes o a reducir la intensidad. Por lo tanto, cuanto menos ultraprocesados y más alimentos frescos consumamos, mejor. Y después, todo aquello que vaya enfocado a mejorar la salud de la microbiota también va a repercutir positivamente, es decir, el consumo de probióticos, de alimentos con bacterias fermentados, como pueden ser los yogures o el défil, de fibra, cuando la situación del pérfil de la microbiota es positiva para mejorar la densidad, todos estos elementos van a ser positivos para que el sistema nervioso central se desarrolle de forma adecuada y por lo tanto el riesgo de la migraña se module también. Ahora bien, digamos que a pesar de que todas estas ideas pueden ser mayor o mejor toleradas o pueden surtir un efecto mayor o menor, dependiendo del individuo, también un poco por la determinación genética, se pueden ir probando a ver cuál es la tolerancia y cuál es el posible efecto, ¿no? O mayor o menor éxito puede repercutir positivamente. Digamos que donde existe mayor divergencia dentro de la comunidad científica es sobre todo respecto al consumo del café. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos dos teorías. Tenemos unos expertos que se posicionan a favor del consumo sobre todo de cafeína. ¿Por qué? Porque se incrementa la vasoconstricción y al parecer podría generar un efecto analgésico a corto plazo y por lo tanto hacer más sencillo el manejo de la migraña. Y después tenemos otros expertos que se posicionan en contra del consumo del café y de cafeína por lo tanto porque afirman que podría incrementar el riesgo de hipertensión y que esto a medio plazo pues dificulte el control de las migrañas y aquí aumenta la incidencia de las mismas. Lo cierto es que la mayor parte de las evidencias científicas se posicionan hacia que el consumo moderado de café en torno a una tres tazas al día o cafeína por supuesto resulta protector a nivel cardiovascular y sobre todo a nivel de mortalidad general. Es decir, el consumo moderado reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas. Entonces aquí la mejor recomendación es la prudencia. Es decir, puede ser positivo consumir uno o dos cafés a lo largo del día porque a medio plazo no va a incrementar la hipertensión porque puede ayudar al manejo sintomático y porque al fin y al cabo ejerce un efecto protector sobre el estado de salud pero introducir bebidas energéticas suplementos de cafeína o grandes dosis de cafeína podría ser contraproducente ya no en el momento porque esa vasoconstricción puede generar efecto analgésico sino a medio plazo un poco por la incidencia sobre los parámetros adecuados relacionados con la salud cardiovascular. ¿Cuál es el tratamiento de la migraña? Es cierto que el tratamiento de la migraña se puede abordar desde distintos puntos de vista. Muchas veces es fundamental probar la tolerancia tanto cuando introducimos un cambio dietético como cuando nos vendamos en los hábitos que es algo de lo que te voy a hablar a continuación. Pero antes de todo ello me gustaría mencionar una estrategia novedosa a nivel de tratamiento dietético de intervención alimentaria con la que particularmente no estoy excesivamente de acuerdo pero sí que es verdad que es una línea que se puede seguir y que en ciertos momentos pueda dar un resultado interesante. Te estoy hablando del control de la deficiencia de enzima dao. Digamos que la enzima dao es una sustancia o es un elemento que se encarga de metabolizar la histamina que a su vez es un producto derivado de un aminoácido que modula entre otras cosas las reacciones alérgicas y los procesos inflamatorios. Esta histamina como tal no es un elemento nocivo ya que interfiere o interviene en muchos procesos fisiológicos necesarios y de hecho se produce dentro del organismo de forma recurrente y habitual. El problema es que también se puede ingerir por medio de diferentes alimentos y si su metabolismo no es bueno puede darse el caso de que se sobreacumulen en el organismo y que esto genere ciertas ineficiencias o problemas como puede ser un incremento de las migrañas según el punto de vista algunos expertos. Obviamente una gran parte de las personas tiene una síntesis enzima óptima o por lo menos normal y no presenta problemas al respecto es decir pues se ingiere alimentos como histamina se sintetiza la enzima se metaboliza esta sustancia los niveles se equilibran y no pasa absolutamente nada como sigue su curso como debería de suceder. En cambio estas personas que presentan un défil bien por una alteración genética bien por una situación de alteración de la microbiota que repercuta en un síndrome de la microbiota alimentaria o una enfermedad de Crohn o un proceso de diabetes son varias las situaciones en las que se puede incurrir en este problema o en este défil lo que se provoca es que toda esta histamina no se metabolice se acumule y esto pueda dar lugar a la aparición de la migraña y a la recurrencia de la misma. Entonces los expertos que abogan por esta teoría lo que proponen es en estos casos haciendo una serie de pruebas diagnósticas bastante complicadas y también de evidencia discordante en muchas situaciones proponen una reducción del consumo de estos alimentos con histamina o histamina enérgicos ¿qué es lo que sucede? Los alimentos con histamina muchas veces no son considerados como negativos e incluso se recomienda en el contexto de una dieta saludable como pueden ser el yogur o el kefir ambos alimentos tienen un contenido elevado en esta sustancia retirarlos de la dieta podría ser contraproducente a nivel de microbiota y generar un impacto en el perfil de las artes del organismo también podría repercutir negativamente en agresos de migrante por lo tanto y por eso yo no estoy esencialmente de acuerdo con esta teoría ya que implica ser restrictivo a nivel dietético cuando considero que uno de los pilares de la dieta saludable es la variedad en cuanto a aspecto de alimentos consumidos y el equilibrio a nivel calórico si bien es cierto que cuando reducimos los carbohidratos estamos siendo ligeramente restrictivos también es verdad que esta estrategia cuenta con más evidencias que la limitación de consumo de alimentos con alto contenido en insalto entonces bueno es una estrategia que se puede probar en algunos aspectos generará una buena tolerancia y un beneficio pero quizás no sea válido para todo el mundo y a mi personalmente pues no sería una de mis estrategias predilectas o de las primeras que probaré ahora bien vamos a adentrarnos en contra de los dos conceptos importantes es la divulgación de los hábitos de vida y su influencia sobre el riesgo de desarrollar o desencadenar migrañas y es que tanto el ejercicio físico como el buen descanso son determinantes en este aspecto en casi todo relacionado con la salud pero en la migraña fundamentalmente el ejercicio por una parte tiene la capacidad de modular uno de los parámetros que se relacionan con el buen funcionamiento del organismo y que ya mencionamos antes y que es la hipertensión si yo realizo ejercicio aeróbico de forma regular ejercicio de fuerza de forma más habitual todavía mis valores de tensión arterial se corregirán se modularán se estabilizarán y evitaré una situación de hipertensión que puede ayudar a desencadenar la migraña posteriormente por lo tanto ya estoy ejerciendo un efecto positivo por no hablar de que actividad física también modula la inflamación a nivel sistémico y que esto ya comentamos que resulta beneficioso por otra parte el buen descanso nocturno también va a ser totalmente determinante ¿por qué? porque nos ayuda a corregir los niveles de estrés el estrés también afecta a la hipertensión afecta el riesgo cardiovascular el envejecimiento y a la migraña mantener los niveles elevados de estrés va a ser totalmente contraproducente y por lo tanto debemos evitar tal situación una de las mejores maneras que tenemos para luchar contra esto es dormir adecuadamente ya veremos que algunos suplementos nos pueden ayudar y un poco en esta línea también tenemos otro método bastante novedoso que poco a poco se está extendiendo para tratamiento de diferentes alteraciones o patologías que es la meditación o diversas prácticas relacionadas con la relajación bien puede ser la meditación el yoga el pilates o alguna otra actividad más o menos enérgica o más o menos activa que nos ayude a relajarnos a modular este nivel de estrés y a encontrar una situación de bienestar digamos que este tipo de prácticas realizadas de forma regular y habitual dentro de una cierta rutina saludable pues nos pueden ayudar también a prevenir la aparición por lo menos de algunos tipos de migrañas si bien no tanto de la menstrual si de otros muchos pues relacionadas a procesos de alteraciones de los niveles emocionales de hipertensión de hábitos de vida etcétera entonces hay que cuidar bien todos estos pilares que comentamos para mejorar el manejo de la enfermedad por último y como estrategia complementaria existen una serie de suplementos que pueden ayudar a un manejo de la migraña y a la reducción de su incidencia siempre que hablamos de suplementos es bueno recordar que los suplementos no ejercen efectos milagrosos y que han de ser introducidos en el contexto de una alimentación y de unos hábitos de vida equilibrada supone siempre la quita del pastel no es la primera opción pero cuando ya hemos mejorado el resto de los hábitos o cuando estamos corrigiéndolos sí que podemos introducir algunas sustancias que nos van a ayudar a mejorar el proceso digamos que en este contexto una de las más beneficiosas y de la que cuentan con más evidencias es la melatonina ¿por qué? pues porque nos ayuda a modular los reinclus circadianos que tienen una influencia grande en los niveles de salud y a descansar mejor porque modula también el ciclo de sueño y de vigilia ahora bien ahora bien cuando hablamos de melatonina enfocada a esta regulación de los procesos de migraña o una disminución de los mismos al tratamiento de la fibromialgia que ya veremos posteriormente que es una patología bastante asociada a este problema digamos que las dosis que se establecen se quedan un poco cortas con respecto a lo que apoyan las evidencias científicas en nuestro país en España por una cuestión legislativa no se permite la venta de melatonina de más de 2 miligramos de liberación lenta o de 1,8 miligramos de liberación rápida sin embargo las evidencias científicas y los estudios muestran que para el tratamiento de esta serie de problemas es bastante más efectivo utilizar dosis mayores incluso de hasta 20 o 25 miligramos al día esta dosificación o esta posología ayuda a modular mejor los ritmos circadianos y por lo tanto pues cuenta con unos efectos beneficiosos si bien es cierto que es bueno consultar al especialista antes de optar por unas dosis más altas de las recomendadas en un principio por la legislación ya que pueden existir algunos efectos o algunas interacciones con ciertos fármacos por lo tanto no se puede consumir en cualquier contexto pero también hay que mencionar que la melatonina es un suplemento muy seguro si dosis de tal 50 y que hay estudios donde se administra un grano es decir 10 veces o 100 veces más de lo habitual de esta sustancia y no se hagan efectos secundarios más allá de una ligera somnolencia en casos muy puntuales al mismo tiempo tenemos otros elementos otras ayudas trigogénicas o suplementos en este caso que también nos pueden ayudar como sería 5-HTP o el triptófano 5-HTP no deja de ser un metabolismo el propio triptófano como los aminoácidos y básicamente pues también ayuda a modular estos niveles de estrés se basa todo un poco en la regulación pues de los estados emocionales va a contribuir a un mejor descanso a un mejor sueño y por lo tanto a reducir la incidencia de la migraña y sobre todo la intensidad entonces todos estos elementos pues nos van a ayudar e incluso pueden combinarse para ejercer sinergias también existen algunas evidencias conforme a la suplementación con magnesio podría ayudar aunque es bastante más evidente en el caso de la melatonina o incluso del 5-HTP digamos que varios de estos compuestos bien utilizados pueden contribuir a un manejo eficiente y después aunque no pueden ser catalogadas con suplementos como tales muchas infusiones también nos ayudan todas aquellas que promuevan estados de relajación como pueden ser una manzanilla una tila etcétera este tipo de remedios un poco más de bolisería nos pueden ayudar bastante a modular este proceso por lo tanto y como resumen si subres de migraña de forma frecuente te declaro que en muchas situaciones se puede manejar este problema se puede reducir la incidencia y se puede reducir también la intensidad ahora bien para conseguirlo de forma eficiente es necesario modular la dieta y los hábitos de vida realizar más ejercicio y descansar de una forma adecuada para así modular los niveles de estrés es importante focalizarse en aquellos alimentos que resultan beneficiosos los alimentos frescos restringidos ultraprocesados y cuando todo esto está bien diseñado podemos introducir algunos suplementos que ayudarán a generar una sinergia y a que todo este proceso se crea de forma adecuada recuerda que si te ha gustado este vídeo me puedes seguir en mi canal y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo Gracias.